¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Edición Electoral. Ya lo saben, lo anunciamos para que ustedes sepan que estas primeras citas es el contexto de las elecciones anticipadas. Queremos conocer a los candidatos, queremos también conocer cuáles son sus propuestas a nivel político, pero quiénes son a nivel personal. Para eso es esta Primera Cita. Así que ya les presento a este candidato que viene de un lugar donde también se come, pero riquísimo. Un lugar bien lindo de gente muy, pero muy linda. Ya les presento. Compartimos el apellido. Carlos Rodríguez está conmigo aquí en esta Primera Cita desde Machala. Candidato asambleísta provincial, Machala, Alianza, claro que se puede, El Oro. Así es. Qué alegría, Alondra, visitarla. Como le digo, sí, yo nací en Machala, pero esta candidatura que estamos emprendiendo es por la provincia del Oro, ¿no? Asambleísta representando a la provincia del Oro. Machala es la capital del Oro donde vivo, donde nací, donde crecí, donde me desarrollé. Pero esta alianza, claro que se puede, es una alianza representando a la provincia del Oro para la asamblea. Y por eso me vas a contar todo lo del Oro toda tu vida aquí en esta Primera Cita. Así que de verdad, muchísimas gracias porque vino desde Machala hasta Guayaquil también para hacerlo. Y eso me agrada mucho que por lo menos vengan y que estén dispuestos a conversar, ¿no? Porque aquí se va a hablar de todo un poquito. Así es. Con todo el gusto del mundo hemos venido a conversar, a compartir nuestras ideas, nuestros proyectos, para que la ciudadanía orense y ecuatoriana conozca la visión que tenemos nosotros para construir un país en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Quién es Carlos Rodríguez? ¿En qué momento, dice, la política es lo mío desde antes o esto es nuevo? ¿Quién eres? Así es. Como le dije, nací en Machala, la provincia del Oro. Tuve la oportunidad de estudiar la escuela, estudiar el colegio. La universidad, orgullosamente, producto UTMACH de la Universidad Técnica de Machala, donde me gradué de ingeniero civil. He tenido toda, bueno, toda mi vida me he desarrollado en Machala. A los ocho años inicia este sueño de participar para una candidatura, de participar en la política. Mira, te cuento algo. Yo tengo una carta que mi mamá me hizo a mí, perdón. En una carta donde yo cumplo, cuando yo cumplo ocho años, mi mamá me hace la carta y abajo pone, para FA, Carlos Rodríguez. ¿Qué significa FA, futuro alcalde en ese entonces? Yo tuve la oportunidad de participar para la alcaldía de Machala, ocupando el segundo lugar, alcanzando un 26%, posicionando el nombre, posicionando el movimiento político que representamos y ganándonos el corazón de muchos, muchos, muchos machaleños. Tuve la oportunidad de participar para la alcaldía y hoy por hoy emprendemos este proyecto como candidato a la asamblea por la provincia de Loro. Entonces, desde los ocho años ha estado ya el sentir en el corazón. Desde los ocho años yo tengo memoria también. Entonces, tengo esa carta, no la traje hoy, pero tengo esa carta donde mi mamá me escribe y bueno. Para el futuro alcalde. Para el futuro alcalde. No se dio en este periodo, en las elecciones pasadas, el 5 de febrero, pero los tiempos de Dios son perfectos y llegado el momento estoy convencido que se va a dar. Que se dará. Entonces, desde los ocho años ya tú decías, yo voy a ser futuro alcalde, lo mío es la política. ¿Y cómo tan chiquito sabías eso? ¿Alguien en la familia te había inculcado ese amor por la política o qué? Mire, yo nací en el año 1994, tuve un abuelo que hizo política también, gobernador en la provincia de Loro, él fue también concejal y diputado. Pero su última participación fue en el año 98, o sea, yo estaba muy pequeño. Crecí, no con una figura política cercana a mí, pero crecí con este amor de servir, de ayudar a la gente. Tuve la oportunidad de tener mis padres, que siempre me inculcaron ese trabajo social, ese trabajo con la gente, con los machaleños, con los jorenses. Y es por eso que siempre tuve esas ganas de servir. Y en el camino formamos una organización social que se denomina Afe, Amor, Fe y Esperanza. Cuando decidimos participar nosotros para la alcaldía de Machala, creamos el movimiento político. Entonces fue una transición de organización social a movimiento político, que se denomina Amor, Fe y Esperanza. Y a través de este movimiento político participamos para la alcaldía. Entonces ese amor hacia el prójimo, ese amor hacia nuestra gente, esas ganas de servir, de hacer la verdadera política, no la nueva política, de hacer la verdadera política, que es el servicio, fue lo que siempre nos motivó. Al servir, conservar esa esencia, es lo que nos ha permitido ir alcanzando todos los logros, ¿no? Y hasta donde estamos el día de hoy. Así que esa es la esencia de Carlos Rodríguez. Tienes 29 años. Yo tengo 29 años. El 8 de junio cumplí 29 años. Ah, no, yo cumplí el 10-32, pero cumplí el 10 de junio. El 8 de junio cumplí. Ay, qué chévere. Ay, qué bien, ya me cagué, me cagué, me cagué, me cagué. El 8 de junio cumplí 29 años. De hecho, cuando participé para la alcaldía de Machala, tenía 28 años. Fue un reto también, porque las personas, bueno, dicen, no, que en la política es muy joven, esto, lo otro, que tienes que ser mayor. Pero no, 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 existe la ley de las juventudes que establece que joven es hasta los 29 años. Bueno, mi papá tiene, va a cumplir en este mes 60, pero él dice que es joven. Claro, joven. Así, pero bueno, según lo que establece la ley de las juventudes, hasta los 29 años eres joven. Entonces, eso fue también un desafío para nosotros, ser un candidato joven, un candidato de 28 años. Pero nosotros siempre quisimos demostrar que los jóvenes tenemos que ser esos protagonistas, ¿no? Somos protagonistas del desarrollo para nuestra sociedad. Entonces, eso nos motivó a participar, alcanzando un lugar importante, ¿no? El segundo lugar con un 26% es algo bueno. Así que agradecido con los machaleños. El 26%, ¿no? Es buenísimo, claro. Así es. En segundo lugar, eso también para nosotros fue un lobo. Pero qué bien, y para ver, 28 años, y esto yo creo que no lo he visto. Creo que hay un lugar donde sí tienen a una alcaldesa joven, creo que la más joven, pero normalmente no veo a candidatos a alcaldes jovencitos, o sea, a ver, 28 años, ¿no es? Jovencito de 35 que también ya por ahí ya, pero de repente 28 años, ¿cómo fue ese proceso de campaña y que la gente te conociera un jovencito que a veces hasta los mayores dicen, no, no sabe nada, o sea, ¿cómo fue eso? Así es, fue un trabajo de menos a más. Nosotros iniciamos con un porcentaje muy bajo de conocimiento, muchas, muchas personas, muchos machaleños no conocían a Carlos Rodríguez. Entonces, ese fue un desafío. Tratar de posicionar el nombre, tratar de posicionar la figura, fue un desafío cuesta arriba. El participar a través de un movimiento político nuevo, porque el movimiento político AFE, cuando fueron las elecciones, tenía siete meses de creado. Y participamos sin candidato a perfecto y sin alianza. Entonces, fue un trabajo cuesta arriba, fue un desafío, pero eso nos motivaba. Quería ser la voz de todos esos jóvenes que siempre son desplazados en la sociedad, que siempre, bueno, se necesita experiencia, que siempre los hacen a un lado. No, quería ser la voz de esos jóvenes y decirles, motivarlos, que sí es posible. Que sí es posible que nosotros como jóvenes capaces, profesionales, con principios, con valores, con esas intenciones correctas, de hacer las cosas bien, sí se puede. Claro. Quería ser la voz de todos esos jóvenes machaleños y orenses, y eso me motivó a participar para las elecciones del 2023. Y considero que fue un logro importante lo que se alcanzó, porque muchos jóvenes se identificaron con Carlos Rodríguez, y esa es mi satisfacción. Esa es mi satisfacción, eso es lo que me llena el corazón, saber de que muchos jóvenes, cuando me veían, Carlos, yo tengo esperanza también de poder participar, de como joven puedo ser escuchado. Claro, es un ejemplo, es un ejemplo. Así es. Entonces, para nosotros fue un logro importante lo que se alcanzó, y muy contento, muy contento, muy contento, y seguiremos en este proyecto, dando pasos firmes y diciéndole a todas las personas, porque todos somos machala, todos somos orenses, que sí es posible cuando uno cree en uno mismo y sobre todo en Dios. Entonces, sí se puede, y muchas veces tú decías algo que me recordó estos memes, que cuando terminas la universidad y estás buscando empleo, y todo el mundo dice, no, empleo para los jóvenes, y te piden los requisitos, cinco años de experiencia, más no sé cuántos años en no sé qué, y tú, pero acabas de terminar de la universidad, ¿cómo quieren que tenga experiencia? O sea, y realmente eso también en la política, ¿no? Estamos acostumbrados a tener a personas que, claro, han tenido un recorrido tremendo, que es muy valioso, pero como que a veces no hay paso para la juventud, ¿no? Así es, así es, así es, Alondra. Y ese es el desafío. ¿Tú tuviste que fundar este movimiento para poder también tener este espacio, o alguien más te había llamado por ahí, o cómo fue eso? Mira, cuando nosotros ya alcanzamos el nivel de posicionamiento, ya hubieron movimientos políticos que nos llamaron para hacer alianza, que nos llamaron para que participemos, pero antes de todo eso, yo te hablo que iniciamos con la creación del movimiento político en junio del 2021, ahí estábamos a casi dos años de las elecciones, entonces yo tenía ese pensamiento, bueno, como uno es joven, los políticos de trayectoria o los políticos de gran experiencia, digámoslo así, van a decir, bueno, este joven no le vamos a la oportunidad, este joven, van a pensar que lo pueden manipular o manejar. Entonces yo decía, a ver, si uno como joven llega a unas elecciones con un movimiento político propio, esa será la carta de presentación, porque hay muchos políticos en nuestra ciudad, en Machal, en la provincia del Oro, que han alcanzado una trayectoria, sí, pero han estado en diferentes movimientos, no con un movimiento político propio. Entonces yo decía, vamos a hacer las cosas bien desde el principio, yo soy ingeniero civil de profesión y creo que en una construcción las bases son importantes, entonces yo dije, bueno, vamos a construir un proyecto político, pero vamos a construirlo sólido desde las bases. Vamos a crear un movimiento político de carácter cantonal y ahí es cuando nació crear Afe, Amor, Fe y Esperanza. Y empezamos con la creación. Muchos jóvenes, para crear un movimiento se necesita recolectar firmas y muchos jóvenes, ¿sabes qué, Carlos? Yo te ayudo, préstame una hoja, dos hojas, diez hojas a recolectar con mi familia, vamos a una caminata, solicitar a la gente que nos firmen, que nos ayuden con las firmas y fue algo importantísimo. Para crear el movimiento me pedían tres mil firmas y logramos crearlo con cerca de sesenta mil firmas porque hubo muchos jóvenes que se identificaron. Qué bien, Carlos, que lo haces, vamos. Y fue una locura, lo creamos en tiempo. Con muchas personas me decían, no, se puede, no te va a dar el tiempo porque ya estaba el calendario electoral que establecía que el 23 de mayo del 2022 era la fecha límite para crear los movimientos y nosotros habíamos empezado en junio, julio, entonces teníamos diez meses y muchas personas decían, no lo vas a lograr, pero nosotros con esa esperanza, con esa dedicación, con esa disciplina y creyendo en el proyecto, dijimos, sí, lo vamos a lograr y empezamos a trabajar. Y mira, gracias a Dios se dio la oportunidad, se abrieron las puertas y logramos crear un movimiento cantonal que hoy en día estamos en el proceso de recolección de firmas para hacerlo provincial. Entonces, eso es bueno, considero que caminante hace camino al andar y hay que ir construyendo, paso a paso hay que ir construyendo el proyecto político en el cual uno cree, en lo que uno quiere presentar. ¿Y cuáles son esos códigos del movimiento? O sea, ¿en qué se basa el movimiento? Eso es sencillo, el servicio. El servicio, todos los jóvenes y todas las personas, porque en el movimiento hay niños, hay jóvenes, hay adultos, adultos mayores, y todo el común denominador es el servicio. Entonces, nosotros podemos ser un movimiento político, pero siempre estará el servicio por delante, trabajar por los grupos vulnerables, por las personas, en la entrega de ayudas técnicas, en la entrega de ayudas humanitarias, ayudas sociales. En eso se basa nuestro movimiento político, un movimiento que va de la mano de lo social. Mira, el movimiento se llama AFE. ¿Por qué decidimos ponerle AFE? Es por un versículo bíblico, 1 Corintios 13.13, que prevalezca la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todos es el amor. Es por eso que AFE, sale AFE. De hecho, en nuestro movimiento, los números, el número del movimiento a la lista es 131. Y es en base al versículo, ¿no? 1 Corintios 13.13. ¡Ay, qué lindo! Entonces, hemos ido construyendo un proyecto político donde en sí la esencia es el servicio, y eso es lo que no se va a perder. Podemos participar para estas elecciones, con la bendición de Dios, ganar, pero desde el espacio que estemos, desde el espacio que Dios y el pueblo nos permita llegar, siempre estaremos apegados del servicio y la labor social, porque eso es la política. La política es el arte de servir, y es lo que vamos a hacer, mientras Dios y nuestra gente nos permita hacer. Has mencionado a Dios varias veces, o sea, ya, por gusto pregunto, porque ya sé, ya me imagino, porque eres una persona bastante religiosa, ¿no? O sea, te has criado en ese ambiente, en esta creencia de Dios y en la religión, ¿no? Más allá de eso, bueno, yo tengo un pensamiento. Yo considero que Dios va más allá de una religión. Para mí, Dios es una relación. Y eso, por eso que yo no tengo problemas con personas que, ¿sabes qué? No, yo soy testigo de Jehová, evangélico, católico. No, o sea, mientras adoremos todos a Dios, eso es lo importante, ¿no? Así que yo respeto toda tendencia a todo este tema, porque creo que Dios, más allá de una religión, es relación. Entonces, eso es lo que nos mueve, no solamente a mí, eso es lo que nos mueve a todos, a todas las personas que somos parte del movimiento. Y ojo, aquí no es que, a ver, crees en Dios. No, porque hay personas que tienen sus creencias. Claro que eso no creas. Y lo respetamos, ¿no? Pero mientras tengan esas ganas de hacer las cosas bien, mientras tengan esas ganas de servir, para nosotros es suficiente. Y de esta manera vamos a ir construyendo el proyecto. Carlos Rodríguez está con nosotros. ¿La alianza es? ¿Cuál es la alianza completa? Ya, ahora, mi movimiento es de carácter cantonal. Se vienen las elecciones para la asamblea provinciales. Por ende, mi movimiento político no me faculta para participar. No puede ser parte de una alianza, porque es cantonal, y estas elecciones son provinciales, nacionales. Por ende, participo por una alianza que se llama, claro que se puede, una alianza a nivel nacional, que son los movimientos 2, 17 y 20, ¿no? ¿Nombres? Unidad Popular, Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. Ya. Son los movimientos que pertenecen a esta alianza. Pero yo estudié en representación de mi movimiento político AFE, Amor, Fe y Esperanza. Entonces, ellos me abrieron las puertas y con mucho gusto participé. Con mucho gusto participé y contento y agradecido con ellos de todo corazón por creer en mí y permitirme encabezar la lista de los asambleístas por la provincia del Oro, que son cinco, ¿no? Claro. Y es difícil que crean, ya te digo, o sea, no solo un joven, sino que le abran también en algunos partidos políticos, no abren espacios para los demás, se quedan como mujeres. Así es, así es. Lo piensan mucho, ¿no? De hecho, eso fue lo que nos motivó también para crear un movimiento político, porque nosotros decíamos, a ver, vamos a garantizar nuestra candidatura para la alcaldía, por ende, vamos a participar con un movimiento político propio. Y es lo que pasa también. Nosotros, al ver cómo se dio en toda la situación, decidimos. El movimiento cantonal vamos a construirlo provincialmente para que en las próximas elecciones el movimiento pueda participar también a nivel provincial, ¿no? Pero estoy muy contento de participar de esta alianza, porque en esta alianza, como te digo, o sea, hay tres movimientos y hay un movimiento que está en construcción, que es parte de la alianza, pero cuando se abren unas candidaturas, todos quieren encabezar. Nadie quiere ir de último, nadie quiere ir segundo, todos quieren encabezar la lista. Pero eso también me motivó a mí a participar en esta alianza, porque los compañeros decidieron, ¿sabes qué, Carlos? Encabezar la lista. Y yo no tengo problema, la lista 2, no tenemos problemas de ir en segundo lugar. La lista 17, no tenemos problemas de ir en tercer lugar. O sea, ¿qué ves tú ahí? Que sus intereses personales los dejaron a un lado y pusieron, en primer lugar, los intereses de toda una provincia, de la gente, de los sueños de la gente, de las necesidades de la gente. Y eso me motivó a mí a decir, este es el camino correcto que podemos participar. Y que ya te conoces más. O sea, ya la provincia, ya con esto, con las seccionales, ya Carlos, ya se sabe quién es. O sea, y ahora hay que seguir trabajando para guardar ese nombre. Por ejemplo, ¿qué tú crees que uno cuando llega a la asamblea también tiene que gestionar cosas para la provincia, ¿no? Por la que uno va a votar. Entonces, ¿qué tú crees que necesita el oro? ¿Qué tú crees que necesita Machala y todos los ciudadanos para poder lograr un bienestar sabiendo que, por ejemplo, lo que te voy a decir, te va a borrar esa sonrisa, pero la delincuencia y la inseguridad nos está literal matando, ¿no? Mira, estuve en un foro, en un foro, foro debate que organizó la Universidad Metropolitana en la ciudad de Machala donde nos invitó a todos los candidatos y me hicieron una pregunta. ¿Cuáles son esos desafíos? Esa fue la pregunta que me hicieron. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos los orenses? Y respondiendo a esa pregunta, te respondo a ti. Los desafíos son la inseguridad, la falta de salud, de educación de calidad, la falta de oportunidades y la falta de empleo. Entonces, nosotros, en calidad de asambleístas, tenemos que llegar a la asamblea, valga la redundancia, a trabajar acorde a las funciones de un asambleísta, pero a trabajar para crear esos proyectos de ley, para derogar también proyectos de ley, para reformar proyectos de ley que beneficien a nuestra gente. Estamos viviendo la realidad, no solamente en la provincia del Oro, a nivel nacional, la inseguridad. Aunque la provincia del Oro, lamentablemente, es la cuarta provincia con mayor número de homicidios. Perdóname, es la primera provincia con mayor número de homicidios y la cuarta provincia más violenta. ¿Cómo nos deja a los orenses? ¿Cómo nos deja a los machaleños? Yo le digo, Alondra, usted, conociendo esa cifra, ¿va a querer visitar la provincia del Oro? No, que no se puede. Entonces, tenemos que nosotros, en calidad de asambleísta, generar un cambio, trabajando con propuestas, con proyectos de ley claras, reales, viables, realizables. Eso es lo que también me motivó a mí a participar para la asamblea, porque creo en mis conocimientos, en mis capacidades y en las intenciones correctas de llegar y hacer las cosas bien en una asamblea totalmente desprestigiada, que llegó a un 3, 4% de aceptación. Una asamblea totalmente desprestigiada. Si me acuerdo cuando vino la muerte cruzada y las elecciones anticipadas, y todas las bases hicimos una reunión porque ya se abrieron las propuestas de que Carlos participa por nuestros movimientos. Y yo hice una reunión con todas las bases de nuestro movimiento y las bases nos dijeron, Carlos, queremos que participes porque creemos en ti. Pero existe un temor de que te puedas quemar porque la asamblea está en desprestigio. Y es aquí donde yo, lo que le dije a ellos, lo comparto ahora. Pero si vamos personas con principios capaces, preparadas, profesionales, con esas intenciones correctas, podemos generar un cambio y devolverle la esperanza y la confianza, no solamente a los jorenses, a nivel nacional. Porque si bien es cierto, llegamos a la asamblea a representar a la provincia del Oro. Pero todas las acciones que hagamos va a beneficiar a todo el país. Claro. Y ahora, la asamblea desprestigiada, tú mencionas, pero incluso así desprestigiada tiene más prestigio que el presidente Lazo, porque el otro día estaba leyendo unas estadísticas que daban pena y era para sentarse a llorar. ¿Por qué vemos como ciudadanos? Aléjate un poco de la política ahora con esta pregunta. Pero, ¿por qué vemos como ciudadanos que la asamblea, o sea, el legislativo, el ejecutivo, no funcionan, no nos están funcionando? ¿Qué es lo que vemos nosotros para decidir un cambio, por ejemplo? Así es. El ciudadano común no está viendo a ver qué ley se está debatiendo en la asamblea. El ciudadano común no sabe qué proyecto de ley está en construcción o qué proyecto de ley llegó a un primer debate, a un segundo debate. El ciudadano común está viendo lo que se ve en las calles, que asesinan a una persona, que roban a otra persona, que vas a pedir empleo y no hay empleo, que va usted a un hospital o a un centro de salud y no hay medicina, que quiere ingresar a la universidad y no hay cupo. Eso es lo que ve el ciudadano común. Y es por eso que se ha alcanzado este nivel de desprestigio, porque vemos que no hay soluciones a las demandas o a las problemáticas, a las necesidades que se presentan en la provincia y a nivel nacional. Considero también que aquí es un problema, tanto porque siempre han estado en pelea el Ejecutivo y el Legislativo. De esta manera no se ha podido desarrollar nuestro país. Pero eso es lo que yo le digo. El ciudadano común no está viendo, no sabe de política, no sabe de términos políticos, no sabe qué es lo que se está haciendo en los diferentes niveles de gobierno. El ciudadano común está viendo cómo lleva comida a su casa, cómo puede ir a un centro de salud y tener medicina, cómo sus hijos que se graduaron pueden ingresar a la universidad. Eso es lo que ve el ciudadano común. Y nosotros, como candidatos, tenemos que humanizarnos. Nosotros, llegando a funciones, tenemos que humanizarnos y trabajar, porque vamos a ir a representar los sueños de los jorenses, de los ecuatorianos. Vamos a ir a representar esas necesidades insatisfechas de las personas. Por eso es necesario que los candidatos que sean electos por el pueblo, se llegue a la asamblea, se llegue a la presidencia, el presidente que llegue, y pueda trabajar, pero trabajar poniéndose la mano en el corazón, sabiendo que va a representar vidas, que va a representar sueños, ilusiones, personas que sueñan con el día de mañana de tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que nosotros vamos a ir a representar a la asamblea. ¿Crees que a los políticos les falta un poco de sensibilidad? Porque tú dices, tenemos que humanizarnos. Y eso, en las entrevistas que yo he hecho hasta ahora, nadie me ha hablado de ese sentido. Siempre me hablan que sí, que las leyes tal, que esto, que la constitución, que no sé qué. Pero nunca nadie me ha dicho que los políticos sí necesitan humanizarse. Y es algo que yo comparto, porque necesitan tener muchísimo más sensibilidad. A veces llegan a la asamblea y se olvidan absolutamente de todos los trabajos que pasaron también para llegar ahí. Se olvidan de sus padres, de sus abuelos, se olvidan del pasado, de la historia. Y es como, ya llegué aquí y ahora voy a tratar de sacar mi sueldo todos los meses y ya. Y se olvidan de eso. Entonces, ¿crees que los políticos necesitan más sensibilidad, más empatía y no lo tienen ahora? Yo creo que sí. Yo creo que un político tiene que tener ese lado humano, que es lo importante para uno poder alcanzar los diferentes objetivos que se planteen. Cuando uno va a la asamblea en calidad de legislador, uno está en la ciudad de Quito tres, cuatro días sesionando, pero uno tiene que volver a su provincia, porque uno tiene que hacer un trabajo de territorio. Alondra, si uno llega a la asamblea y solo está en Quito, cumple en Quito y se queda paseando, se queda disfrutando, ¿cómo representa a los orenses? Nuestro compromiso es llegar a la asamblea, estar los días necesarios, hacer un excelente trabajo, pero volver a nuestra provincia, mantener reuniones, diálogos, mesas técnicas, de esta manera poder captar esas necesidades y esas necesidades poder llevarlas a la asamblea haciendo los aportes a los diferentes proyectos de ley que uno va a trabajar. Es necesario que se haga un trabajo de territorio, es necesario ese amor al prójimo, es necesario esas ganas de trabajar, es necesario representar al pueblo que nos eligió, porque cualquier funcionario, tanto el alcalde, el prefecto, concejales, la asamblea, el presidente, somos empleados de los ciudadanos, de los machaleños, de los orenses, de los ecuatorianos, así que no nos podemos olvidar, no es que alcanzaste un punto y ya lograste todo, no, porque en la política, bueno, aquí en nuestro país son cuatro años que uno llega a la gestión, pero pasarán los cuatro años y si tú no hiciste tus funciones de la mano de la ciudadanía, pasarás al olvido, porque no te van a volver a elegir, pero si tú haces un trabajo de la mano de los ciudadanos, los representaste, el camino o el futuro puede ser otro, entonces para mí la estrategia correcta es el trabajo desde el territorio, escuchando más que hablando. Hay un saludo para todos los machaleños, porque cada vez que hacemos un programa, siempre me saludan mucho de Machala, ahora me he estado acordando que hay muchas personas, qué pena que yo nunca me acuerdo los nombres, pero hay muchos, y dice de Machala, de Machala, de Machala, y tenemos mucho público allá, así que un saludo para todos ustedes, y hay una cosa que en Machala me pasó cuando fui, que se come, pero además de que es riquísimo, yo me acuerdo que yo no sé dónde era, era un lugar normalito, o sea, bien rico, y te sirven un montón, que dije, ¿cómo, cómo, cómo todo esto? Y algo que me decían los machaleños, y dice, sí, aquí vas a comer bien y te vas a servir bastante, es una cosa que en todos lados, que si el volumen, una cosa así, que el arroz come nuestra, es gigante, o sea, de verdad que se come bien allá, ¿cuál es tu plato preferido, Machala? Hago un paréntesis, un paréntesis antes de responderte, tú dices que siempre recibes muchos saludos de Machala, de hecho, cuando nosotros veníamos ya en camino acá a tener esta reunión, la primera cita, yo quería venir solo, más que con algún compañero de comunicación para que tome una fotito, pero no me dejaron venir solo, y quisieron muchas personas, de hecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí llegaron más. Aquí a otras cámaras no se ven todos los que venimos acá a Guayaquil desde Machala, pero es por ese cariño, por esas ganas de conocerte y de estar en primera cita con Alondra Santiago, Qué lindo, sí, sí, mucho cariño, creo que he sentido ese cariño en Manaví y en Machala, es como que te dan eso, en ningún otro lugar he sentido tantos cariños como ahí, a Machala fuimos a actuar una vez, como dice la actriz, hicimos unas obras de teatro para niños chiquititos, y se llenó, no me acuerdo dónde era, pero se llenó todos los tres días que estuvimos, entonces creo que están ávidos también por cultura, por espacios para los niños pequeños, y creo que hace falta mucho eso en el país en general y en las provincias. Y déjame hacerse justo esa pregunta en el tema cultural, qué crees que se debe hacer, y mira que no se la ha hecho a nadie más, siempre se me olvida, y qué pena que se me olvide, justo yo la que está hablando, pero qué se puede hacer en el tema cultural, no desde la asamblea tal vez, pero sí fomentar un poco, hace falta mucha cultura en el país, ¿verdad? Así es, tenemos que desarrollarnos socialmente, tenemos que fomentar espacios para que nuestros actores, para que las personas que hacen teatro puedan dar a conocer sus talentos, sus culturas, de hecho nosotros en Machala teníamos el proyecto de Machala Nace una Estrella, con este proyecto nosotros le dimos la oportunidad a muchas personas talentosísimas a que muestren sus talentos, llegaron cantantes, llegaron músicos, llegaron personas que hacían teatro pero excelente, llegaron personas que tocaban instrumentos que yo no había visto antes, llegaban personas muy talentosas, y a través de este proyecto nosotros los dimos a conocer, no solamente en la provincia sino a nivel nacional, el proyecto Machala Nace una Estrella que hoy estamos desarrollándolo provincialmente, el oro Nace una Estrella, estamos dando a conocer a personas muy, muy, muy talentosas para que se puedan abrir camino, yo considero que tenemos que fomentar los espacios, y existen muchas ideas, muchas ideas, pero para nosotros una idea viable, una idea realizable era crear este proyecto Machala Nace una Estrella, y fue un éxito total, fue un éxito total, hicimos en diferentes puntos de la ciudad, cerca de ocho castings, en cada casting contábamos con más de 200 personas haciendo casting, nuestro proyecto era llegar a un lugar a hacer el casting de dos horas y media, tres horas, nos teníamos que extender a seis horas, siete horas, porque había muchas personas ávidas de mostrar su talento, había muchas personas con esas ganas de que mira, yo canto y canto muy bien, mira yo hago, mi arte es el teatro, usted sabe que el arte se lo puede mostrar en sus diferentes expresiones, y hubieron muchas personas que llegaron, cheerleaders, personas bailando, haciendo danza, folclórica, algo increíble, considero que estos tipos de proyectos nos permiten fomentar estos espacios, ¿no? Así es, qué bueno. ¿Cuál es el mejor plato de Machala? Porque cada provincia, cada sector, cada cantón, todo el mundo tiene un plato diferente, Guayaquil no es lo mismo que se come en Durán, en Durán en Juján y así, entonces Machala debe tener un platito ahí. Y verás que mi plato favorito no es de los platos, o sea, más típicos en Machala, porque la gastronomía en Machala es muy diversa. El mío es el arroz con carne frita y puré de papa, pero te digo, eso no es un típico de Machala, en Machala tú ves el encebollado, la parrillada y los mariscos que son exquisitos. Claro, los mariscos. Ajá, pero el mío es el arroz con puré de papa y carne frita, a mí me encanta eso. Yo tengo una experiencia con eso, lo que pasa es que cuando yo llegué de Cuba, yo comí tanto ese plato, pero tanto, porque en cada esquina había eso, que ya yo no puedo ver ese plato delante de mí, ya yo no puedo comer arroz, y además, que después me puse a pensar, yo hecha la fitness y la no sé qué, y digo, arroz y puré de papa. Tanto carbohidrato. Y a veces como arroz, puré de papa con la lasaña, y yo digo, pero espérense un momentito, pero claro, es un plato que lo disfruté mucho, pero ya no lo como, pero desde hace años. Ustedes quieren comer un plato cubano, es ropa... Pero te cuento algo, el ropa vieja no es realmente el plato tradicional, el ropa vieja es, sale algo muy triste, o sea, es como el chablafán, digamos, cuando no tienes comida allá, y hay un pedacito de carne, entonces tú la desmenuzas y le pones un poquito de papa, cebollita, no sé qué, y se hace más grande el plato, ¿verdad? Así es. Entonces ahí comen todos, pero con un pedacito, y por eso le dicen ropa vieja, que igual es riquísima, pero no es mi plato, mi plato, de hecho hoy comí, mi mamá me hizo arroz, frijoles negros, ya cuando hablo de Cuba se me sale el acento, arroz, frijoles negros, y pollos, sí, pollito, y que a veces como la carne, el puerco, como le decimos nosotros, y la yuca, pero esa es nuestra comida. Y en Machalá se come mucho los mariscos. Mucho, 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 el cangrejo, el pescado, yo creo que sí, yo creo que sí, en Machalá y la provincia del Oro como tal, la gastronomía es muy exquisita, y los mariscos, hay puntos, pero estratégico, Puerto Bolívar tiene los mejores mariscos del mundo, tenemos en Santa Rosa también mariscos muy exquisitos, no, la gastronomía en la provincia del Oro es excelente, Puerto Jelí tiene mariscos, pero también uno de los mejores de la provincia. Claro, saludo para los pescadores del Oro también, claro, que siempre están conectados, qué lindo, sí, es verdad. Oye, qué bestia, este país es una maravilla, y a veces uno se nos olvida, ¿no? Y yo le invito a usted a conocer la provincia del Oro, porque mira, lo bonito de la provincia del Oro es que tú tienes, desde, yo digo que es un ecuador chiquito, la provincia del Oro tiene sierra, tienes oriente, y tienes también playa, porque tienes en Machala, bueno, una playa que es netamente de Santa Rosa, Jambelí, tienes más acá también en el Guabo, tienes sus playas también, Guaquilla, Puerto Hualtaco, todo, o sea, en la provincia del Oro, y así mismo si usted se va también para Piñas, Saruma, Portobelo, que es la parte alta de la provincia del Oro, ve una diversidad, paisajes, el café y el tigrillo, muy típico de Saruma. Ni el café ni el tigrillo. Mire, pero eso para que tengas una idea, llegas a Saruma, el café y el tigrillo, el café caliente, tomártelo en ese frío, riquísimo, pero en una horita estás ya en Machala, y en Machala vuelta, comiéndote tu buen ceviche, tu marisco, la colita, o sea, el refresco, o sea, te das cuenta de la diversidad que hay en la provincia del Oro, lo tiene todo, es como, es un Ecuador chiquito, tiene insular también, porque tiene islas muy hermosas, la provincia del Oro, es lindo, es lindo, San Gregorio, tantas islas, Costa Rica, tantas islas que tiene la provincia del Oro, una diversidad tremenda, así que, frecuente más la provincia del Oro. Mi infancia fue feliz, yo agradezco a mis padres, que siempre me supieron criar, que siempre estuvieron conmigo, siempre dándome buenos ejemplos, siempre sembrando en mí ese amor al prójimo, y así mismo los valores, el respeto, la responsabilidad, agradecido con mis padres, soy lo que soy, gracias al amor de mis padres, y tengo la bendición del día de hoy contar con mis padres, siempre estuvieron conmigo. ¿Hijo único? No, soy el cuarto hermano de cinco hermanos, siempre estuvieron conmigo en los momentos buenos, y en los momentos malos. No hubo ningún preferido por ahí. No, en los momentos buenos son esos momentos de alegría, y en los momentos malos, momentos que tuve que atravesar, pero gracias a Dios los pude superar, mira, a los cinco años tuve leucemia, a los nueve años tuve cáncer de hígado, y cáncer de vaso, y Dios es bueno, he visto la mano de Dios siempre en mi vida, y siempre mis padres ahí conmigo, siempre haciendo esfuerzos, porque poder solventar los gastos de una enfermedad, no es poco, y ellos siempre dejando todas sus necesidades también a un lado, para que a mí, para que mis tratamientos nunca falten nada, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy agradecido con mis padres, y mientras Dios me dé vida, los honraré, porque bueno, ese es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Pero ellos siempre han estado ahí. Claro. Pero más allá de todo este tema que te digo, más allá de estas enfermedades que atravesé. No voy a hablar de eso, espérate un momentito. Claro que sí. Cinco años, cinco años, leucemia. Así es. Por suerte, fue la que se cura, como dicen los doctores, ¿no? Tengo un familiar que también, y además es pequeño también, que tiene, que tiene leucemia, y por suerte también, bueno, no digo suerte, ¿no? Sino por cosas también, yo creo que poderosas y de mucha energía de arriba, y por los doctores también está mejor, pero hay tantos niños, ahora que lo menciono, hay muchísimos niños atravesando esto, ¿no? Así es. Cinco añitos tenías tú. Cinco años, lamentablemente, mira, eso fue hace 24 años, hoy por hoy 2023, Machala, o la provincia del Oro como tal, no tiene solca de niños, por ende, los niños que están atravesando esta enfermedad, tienen que emigrar, no, a Guayaquil, a Loja, yo hice mis procedimientos, o mi tratamiento, yo lo hice en Loja, y en Guayaquil, no, entonces, imagínate, los gastos, si a veces no hay para una medicina, ahora tienes que pagar transporte, hospedaje, las familias no tienen, por eso es que, mira, esto no te lo digo como político, o que lo voy a hacer en calidad de asambleísta, lo voy a hacer como Carlos Rodríguez, llegando a la asamblea, o no llegando, confiamos que vamos a llegar, pero más allá de eso, nosotros vamos a hacer un tema de una infraestructura, para que las personas que vienen de los otros cantones, hacerse los tratamientos por el cáncer, puedan tener un espacio donde puedan descansar, donde puedan dormir, mientras su paciente está en los procesos, ¿por qué? este proyecto no es mío, este proyecto es de mi mamá, pero lo siento mío, porque mi mamá hace un año antes de la pandemia, en el 2019, ella atravesó también por un cáncer de mama, no conozco el término técnico, pero a ella le operaron una mama, no conozco, eso tiene un nombre, no lo recuerdo, entonces, para mal, o sea, hemos estado siempre, siempre cercanos, de esta enfermedad, pero tu mamá ya está bien, ya está bien, gracias a Dios, pasó quimioterapia, todo este proceso está bien, entonces, vamos a crear este espacio, esta infraestructura, donde las personas puedan ir a pasar la noche, a descansar, si tienen que esperar a sus pacientes, a sus familiares, porque ahora estamos viendo, y yo veía en las noticias también, cuántos familiares están afuera en la calle, y el peligro, y el peligro, entonces, vamos a brindar este espacio, como te digo, este proyecto no es mío, más allá, más allá a Londra, que podamos llegar, o no, lo vamos a hacer, mi mamá, ella creó una fundación, que se denomina Carmen Refrío, porque ella se llama Carmen Refrío, de hecho, cuando yo le ayudé en la creación, y al principio, pensábamos ponerle a la fundación AFE, amor, fe y esperanza, pero yo dije, no mami, a un padre, a una madre, hay que honrarlo en vida, no cuando usted ya no esté con nosotros, ahí si pongamos, creamos una fundación con el nombre suyo, no, ahora que usted esté en vida, a la fundación, pongámosle su nombre, porque ella fue la que inculcó, la que me inculcó, este amor al prójimo, entonces, la fundación va a llevar su nombre, Carmen Refrío, pero no es nada político, porque mi mamá deja política totalmente, pero siempre hemos estado apegados, a este tema, entonces yo considero que, estas enfermedades que hemos atravesado, es lo que ha permitido a mí, o ha generado, ese amor, hacia el prójimo, y esas ganas de estar, en constante servicio, hacia las diferentes personas, ¿te acuerdas a los cinco años cómo fue? porque después a los nueve, dijiste que tuviste, cáncer de hígado, y cáncer de vaso, pero, a los cinco años no me acuerdo, la verdad, no tengo memoria, pero, a los nueve años, sí recuerdo, las lágrimas de mamá, las lágrimas de papá, o cuando yo estaba en loja, y mi papá llegaba a los fines de semana, porque tenía que trabajar también, para poder solventar todos los gastos, pero, de ahí me acuerdo, de los nueve años, ¿pero te acuerdas de algo tuyo, de algún dolor, de algo, eso no? Me acuerdo de algo, verás, en particular, cuando una vez, creo que me estaba dormido, me quedé dormido, y mamá y papá, se habían salido a desayunar, y a lo que me despierto, tenía los nueve años, y al no ver a nadie, me asusté, me desesperé, y en ese entonces, tenía un tim nervioso, que no quisiera volverlo a tener nunca más, cuando me ponía nervioso, me metía los dedos a la nariz, y de tanto desesperación, y de tantos nervios, empecé a sangrar, y a los minutos, llegan mis papás, que habían salido a desayunar, aprovechando que yo estaba dormido, y me ven lleno de sangre, y fue una gritadera, no, ¿qué le está pasando? Está sangrando, o sea, capaz tenían el temor, de estar sangrando, producto de la enfermedad, pero era por ese tim nervioso, que me costó quitarme, y qué feo, pero está nervioso, y está teniendo la nariz, pero, pero eso fue algo, que me acuerdo también, en Loja fue eso, y los padres asustan mucho, o sea, si yo, en mi familia también, si algo pasa, pero así, o sea, si la gatita aruñó, y sale sangre, es como, cuidado, ¿qué es? porque, y más de niños, ¿no? Y más de niños, los padres se quedan también con, como con ese dolor, porque ningún padre quiere ver a su hijo, es un trauma, yo creo que es eso, eso es un trauma, o sea, hay que trabajarlo, porque si se queda adentro, no se sabe cuándo, cómo va a salir, imagínate, entonces, como te digo, o sea, lamentablemente, hemos estado siempre cercanos, pero yo creo, yo no creo en casualidades, de hecho, yo creo que todo tiene una razón de ser, y si es que Dios nos ha permitido, digámoslo así, porque, si Dios nos ha permitido estar siempre cercanos, a estas enfermedades, a estas patologías, es para trabajar por esta gente, ¿no? No todos lo ven de esa forma, Carlos, a veces pienso que, ay, qué castigo, que no sé qué, y no todos ven como, como una especie de enseñanza, igual te voy a quitar la bebida que estás tomando, porque no deberías tomar esa bebida, eso le dicen. Aquí me brindaron. Pero, pero, pero la gente no lo ve como, como, como una enseñanza, mucha gente, cuando pasó en mi familia, yo, de repente, claro, el dolor, y luego dije, siempre esta frase, que mucha gente la critica, pero, por algo es, yo decía, por algo es, y por algo, no solo para la persona que lo padece, sino para los que están al lado, o sea, por algo, algo se aprende de esto, esto no es por gusto, claro que, ojalá nadie tuviera que pasar por esto, ni familia, ni pacientes, no. es difícil, mira, yo cuando tuve nueve años, de esto ya me acuerdo, en Loja, yo tenía un amiguito, mira, la niña no me acuerdo cómo se llama, pero sí tenía un amigo que se llamaba Carlos Andrés, y me acuerdo porque yo soy Carlos Alberto, y este nene se llamaba Carlos Andrés, de la chica no me acuerdo, pero ellos, mientras yo estuve ese mes en Solca, en Loja, fallecieron los dos, fallecieron los dos, imagínate, no, qué difícil, y para mi familia, ver que con los niños, que yo siempre salía por ahí a conversar, entonces, para mis papás, eso era durísimo, o sea, bueno, y de hecho, mi mamá cuenta, que yo le hacía la pregunta, bueno, mami, ya se fue mi amigo, mi amiga, cuando me toca a mí, y eso los hacía pedazos a ellos también, entonces, claro, y ha sido procesos duros, y sobre todo, creo que la gente, por si acaso, la bebida no es alcohol ni nada, no es eso, pero igual, mi mamá siempre le dice a mi sobrinita, que es quien tiene, y le dice, no, eso no se toma, y siempre está peleando con mi hermano, pero la gente no sabe, que cuando a alguien le da cáncer, sobre todo a un niño, los padres prácticamente viven en el hospital, en hospitales que sí lo permiten, porque hay algunos que tienen otro tipo de seguridad, y viven ahí, y ellos son los que también se relacionan con otros padres, ven otros niños, aprenden los nombres, y recuerdo esto, porque también pasaba, o sea, de repente, llegaba mi familiar y decía, fulanito no está, o sea, ya fue, y el temor de que tú, o sea, que seas el próximo, o sea, el dolor que implica, el estar cuidando a un paciente, la falta de atención en salud mental, para los padres, sobre todo, y para los niños que padecen esto, y todas las personas, creo que es muy importante, y por ahí también pudieras hacer, esto, pues este es un punto importantísimo, mira, esto es un trauma, y a veces las personas, se enfocan solamente en el paciente, como tal, pero, esta enfermedad también ocasiona un daño, en toda la familia, mira, cuando mi mami estuvo con este tema, del cáncer de mama, todos volcamos, nuestra, nuestra, nuestra visión, todos volcamos, nos volcamos hacia mamá, ¿no? a cuidarla a ella, pero me acuerdo clarito, que un amigo me dice, y no le has preguntado a tu papá, cómo está, porque todos están con tu mamá, pero también afecta a tu papá, ¿no? Entonces, considero que aquí viene algo importante, ¿no? que se puedan crear centros de ayuda para las personas, para los familiares, y para los pacientes mismos también, ¿no? De esta manera poder trabajar en la salud mental de las personas, que es importantísimo, son proyectos que se pueden desarrollar, siempre y cuando exista la motivación correcta, siempre y cuando exista la voluntad, y en este caso también la voluntad política, que muchas de las veces es lo que falta, es de lo que se carece, ¿no? Pero tenemos esa voluntad, tenemos esa voluntad de llegar a ser política, pero una política apegada a la ciudadanía, a nuestra gente, ¿no? Entonces, como yo siempre lo he dicho, donde Dios nos permita llegar, vamos a llegar y a tratar de hacer un cambio, a tratar de hacer un cambio, es difícil creer en la política hoy en día, nadie cree en la política, nadie cree en los políticos, pero es entendible, porque si tú te pones en el lugar de un ciudadano común, es verdad, o sea, por todo lo que se ve, ¿quién quiere creer? O sea, ¿quién quiere creer? ¿Quién quiere escuchar un mensaje político? ¿Quién quiere escuchar a un político? No, pero es el momento de que se genere un cambio, yo tuve la oportunidad de leer un libro, no me acuerdo muy bien el nombre, pero ahí me gustó algo que lo leí en la primera página, carecemos de modelos de excelencia, el que no se haya dado, no significa que nunca se va a dar, carecemos de esos modelos de excelencia, mira, te cuento una anécdota, antes de que yo entre en todo este tema de la política, pero desde mi juventud yo ya tenía el sentir en mi corazón, y una vez yo estaba en el paseo de shopping en Machala, y estaba ahí, salía del banco, estaba sentado ahí haciendo unas cuentas, y se sienta al lado mío un niño y su mamá, pero bueno, ellos estaban en los de ellos, y yo estaba en los míos, y me llama la atención cuando el niño le dice a la mamá, mami, yo de grande quiero ser alcalde de Machala, cuando le escucho eso, o sea, me sentí tan identificado porque, fue como que sí, fue como que me quise meter en la conversación, como que me dio unas ganas de darle un abrazo al niño, que bien, o sea, siga adelante, lo puedes lograr, o sea, a la mamá darle un abrazo, tuve esas ganas, y me quedé así para darle, me frenó cuando la mamá le dice al niño, olvídate de eso, olvídate de eso, ladrón es lo que quieres hacer, cuando, me quedé callado, porque le decía que yo también quería hacer, capaz que me pegaba a mí, pues por último, entonces ahí me frené, es una anécdota, lo cuento como chiste, pero es la realidad que se vive, ¿en serio le dijo eso? le dijo eso, entonces ese niño, ¿cómo crees? se ha frustrado, pero yo te digo algo, Alondra, si en mi ciudad, o en mi provincia, existiera un modelo de excelencia, yo creo, que la respuesta de la mamá, hubiera sido otra, si mi hijo, quiere ser político, pero mira este modelo de excelencia que existe, puede ser como él, pero carecemos de esos modelos de excelencia, es que nadie cree, tampoco en lo público, nadie cree en los alcaldes, nadie cree en los funcionarios en general, nadie cree, entonces, alguien me decía, claro, ahora nadie quiere trabajar en lo público, cuando es beneficioso, cuando puede generar muchísimo para la economía, para la seguridad, desde lo público, pero ahora todo el mundo tiene miedo también, pero y no solo miedo, es que también hay gente corrupta en lo público, y uno, miedo de trabajar con esta gente corrupta, y dos, convertirse también en eso, porque el poder, si no lo asimilas de la forma correcta, y si no tienes seguridad de quién eres, y de qué es lo que quieres, te envuelve y ya, o sea, y ahí quedaste, y ya empezaste a hacer todo lo malo para todos los demás, entonces, me imagino que la madre de alguna forma tiene razón, pero, pero, está mal, está mal que le corten los sueños también a los niños, y creo que se puede hacer mejor política, ¿no? Así es, un filósofo escribió que el mayor honor de un hombre, es representar a su pueblo, representar a su ciudad, representar a su provincia, y yo lo creo, o sea, llegar a representar los sueños de 715 mil lorences, yo creo que no existe un mayor logro, claro, el presidente que vamos a elegir los ecuatorianos, tiene que saber que va a representar los sueños de 18 millones, de personas, de personas que sí, ya no creen en la política, pero va a representar esos sueños, esos ideales, esas ganas de vivir, esas ganas de ver un mejor Ecuador, va a representar los sueños, los anhelos, de 18 millones de ecuatorianos, si tú lo ves de esa manera, tú vas a ejercer el poder de otra forma, pero si tú lo ves como la oportunidad de llegar a, durante esos cuatro años, hacer dinero, hacer riqueza, va a pasar lo que hemos visto siempre, pero si llegas con esa visión de que, cuidado, hay personas, personas buenas que todavía tenemos esperanza, que todavía creemos que, la humanidad tiene esperanza, que podemos depositar nuestras esperanzas, en una persona que tome las riendas de un país, y haga las cosas bien, habemos personas que todavía tenemos esperanza, y por estas personas que tenemos esperanza, las personas que van a llegar a liderar, tienen que saber de que tienen que representar a todo un pueblo que necesita representatividad, entonces, eso es lo que nos motiva a nosotros a emprender este proyecto de candidato a la asamblea, vamos a participar con la bendición de Dios, y con el apoyo de nuestra gente orense, llegando a la asamblea, vamos a empezar a construir un proyecto político, muchas personas me dicen, pero Carlos, ¿cómo saber si es mentira o saber si es verdad? Yo les soy sincero, no tengo como demostrarles ahora, si me dan la oportunidad, tendré, valga la renuncia la oportunidad de demostrarles, pero ahorita, sí, es verdad, me pongo en tu puesto, y lo que yo te diga, con la boca tú puedes levantar castillos, y la palabra se les lleva el viento, las acciones son las que mandan, y ahora no tengo como más demostrártelo, más que mirarte a los ojos, y decir lo que quiero hacer por la provincia, y ya depende de ti, del 20 de agosto, que son las elecciones, y que tienes en tus manos esa arma importantísima, que es ese lapicero, con el cual vas a ejercer ese derecho a elegir, lo hagas responsablemente, analices bien un perfil, analices bien la propuesta, y elijas responsablemente, y de esa manera, si es que en esa elección estoy yo, tú me darás la oportunidad de demostrarte, y ahí, el día de mañana, podrás sacar tus propios criterios, pero como tal, ahorita no tengo otra forma de mostrarte, lo más que presentarte en mi hoja de vida, y que puedas ver lo que he logrado, y el trabajo que he venido a construir, y una primera cita, por supuesto, para que la gente te conozca, y una primera cita, para que la gente no conozca, que es importante eso. Por eso tengo que decirle, que se suscriban a nuestro canal, si, Alejito, ya lo estoy diciendo, justo lo estoy diciendo, que se suscriban a nuestro canal, y que sean parte de nuestras membresías, la de primera cita, 5,99 al mes, y la de ingobernables, 9,99 al mes, recuerden que somos un canal digital, totalmente independiente, que estamos haciendo esto, con todo el cariño para ustedes, y que queremos crear muchísimo más contenido, así que nos pueden ayudar, de la forma que usted pueda, y quiera, ahí estamos para recibirlo, y estamos en esta primera cita electoral, con Carlos Rodríguez, y hablando de Amachala, hablando del oro, y hablando también, de la asamblea, tus padres, cuando tú les dices, yo voy a la asamblea, te dicen, dale mijito, porque si tú querías ser alcalde, ya tú te metes en esto, o hay cierto temor también, ahí en la familia, y tus hermanos también, que te dicen. Claro, o sea, mi familia siempre ha estado, en el apoyo, siempre ha estado brindándome el apoyo, siempre en las decisiones, que yo he tomado, ellos han estado presentes, y siempre apoyando, siempre confiando en mí, que es lo importante, cuando vino la muerte cruzada, vinieron las elecciones anticipadas, empecé a escuchar propuestas, empecé a analizar en primer lugar, con mi familia, el participar o no participar, y responsablemente, tomé una decisión, ¿por qué? Alondra, como te dije, yo saqué un 26%, para la alcaldía de Amachala, que eso se traduce, a más de 46 mil votos, en Amachala, ¿no? Entonces, hay muchos machaleños, que están a la expectativa, bueno, Carlos, ¿qué camino vamos a tomar? Todas esas personas, que creyeron en mí, Carlos, ¿qué camino vamos a tomar? Y como un líder político, como un representante, de los machaleños, yo tomé la decisión, de participar, porque hay gente, que cree en Carlos Rodríguez, hay gente, que cree en el proyecto político, Afe, amor, fe y esperanza, tenemos adeptos, adherentes del movimiento, simples, permanentes, que están a la expectativa, Carlos, es aquí cuando yo tomé la decisión, de participar, en este periodo, 2025, que es la asamblea, Que se va a completar, el periodo, del año 2021, 2025, ¿no? Entonces, vamos a estar en funciones, llegando, del 2023, a 2025, entonces, eso yo le dije a nuestra gente, vamos a participar, si es la voluntad de Dios, y la voluntad del pueblo, llegar, vamos a hacer un excelente trabajo, y vamos a volver a Machala, a seguir trabajando, por el proyecto inicial, que es la alcaldía de Machala, por el cual, todas las personas, conocieron a Carlos Rodríguez, por la cual, todas las personas, que llegaron en Carlos Rodríguez, por la cual, todas las personas, levantaron su voz, y gritaron, Carlos Rodríguez, vamos, que lo podemos lograr, y ahí estaba tu mamá, tu papá, tus hermanos, todo el mundo, dijeron que sí, así es, ¿hay alguien en la familia, que te ha dicho, no, por favor, no vayas para allá, o todos te apoyaron? Todos me apoyaron, mi abuelita, me apoyó, pero ella me hizo un comentario, mi hijo me dice, me da, me da un poco de temor, que vuelvas a participar, porque, en una campaña a Londra, todos quieren ganar, está bien, nadie participa, para perder, el que participa, para perder, mejor que no participe, todos quieren ganar, entonces, en la fricción de la campaña, empieza también, una campaña paralela, de desprestigio, una campaña sucia, que termina afectando al candidato, y a la familia del candidato, como tal, yo, fui víctima, de varias acusaciones falsas, cuando hice mi campaña, a la alcaldía de Machala, cosas totalmente falsas, cosas que, cuando nosotros empezamos, a crecer en los números, imagínate, un joven, de 27, 28 años, candidato a la alcaldía de Machala, trabajando, empezó a crecer, empezó a dejar atrás, personajes, de gran trayectoria política, en Machala, en la provincia, y a nivel nacional, se empezaron a crear atrás, movimientos tradicionales, partidos tradicionales, de gran relevancia, en la provincia del Oro, y Carlos Rodríguez, el jovencito, como decían, el muchacho, como lo decían, que iba con un movimiento político, de tres meses, cuatro meses, cinco meses de creación, iba creciendo en las encuestas, empezó con la campaña sucia, empezó con la campaña de desprestigio, cosas totalmente falsas, cosas totalmente sin fundamentos, pero esas cosas, recordó mi abuelita y me decía, mi hijo, de nuevo una campaña, de nuevo te van a atacar, porque afecta, a la familia afecta, que te saquen una cosa afecta, que te saquen otra cosa afecta, y lo voy a decir en el programa, si tú me lo permites, cuáles son esas cosas que me sacaron, y que son totalmente falsas, me sacaron que, yo soy divorciado, tengo muy buena relación con mi ex esposa, la respeto mucho, tenemos una gran amistad, pero me sacaron que yo le faltaba el respeto a ella, totalmente falso, de hecho sacaron un documento, que ella había hecho una denuncia, totalmente falsa, pueden ingresar, soy Carlos Alberto Rodríguez Refrio, pueden ingresar las personas que lo puedan hacer, buscar en el sistema, no tengo ni siquiera una denuncia por trabajo, peor, por maltrato, jamás, cosas totalmente falsas, pero cuando usted crea un video, lo manda a las redes sociales, las personas que le gustan el morbo, empiezan a reproducir, y empiezan a creer en las cosas que salen, entonces fue algo totalmente falso, pero eso terminó afectando, a la candidatura de Carlos Rodríguez, para la alcaldía, y ese crecimiento exponencial, que nosotros íbamos teniendo, se vio frenado por este tema, porque, ¿quién quiere ser liderado, por una persona que le falta el respeto, que no tiene el respeto, hacia una mujer, hacia el prójimo, no, pero ese no fue el caso, eso fue totalmente falso, yo hice una reunión, con mi ex esposa, e hicimos un video, diciendo que eso es totalmente falso, pero, ¿qué avanza más rápido? ¿Un video de morbo, o un video aclarando? En el otro video, entonces, eso terminó haciendo daño, a nuestra candidatura, ¿no? Entonces, volviendo al punto inicial, mi abuelita me dice, mi hijo, de nuevo te van a atacar, de nuevo te van a acercar cosas, pero, cuando yo escuché las palabras de mi abuelita, yo entendí algo, y esto yo quiero que las personas tengan en mente, la política puede iniciar como un sueño, pero la política llega a ser un sacrificio, la política inicia como un sueño, pero cuando ya se es política, la política es un sacrificio, porque sacrificas a tu familia, sacrificas a las personas que están más cercanas a ti, sacrificas a todas las personas que te quieren, porque cuando empiezas a hacer una campaña exponencial, que va creciendo, empiezan a hacerte daño, ya no puedes tener ese tiempo que antes tenías para compartir con tu familia, que igual yo saco el tiempo para poder compartir con mi familia, pero ya no lo puedes hacer como lo hacías normalmente, empiezas a sacrificar muchas cosas, empiezas a sacrificar quizás esos ratos libres que tú tenías para compartir con tus amigos, empiezas a sacrificar cuando tenías un dinerito en tu bolsillo, y querías irte al cine o a comer, no, prefieres ese dinerito, ¿sabes qué? Poder movilizarte para hacer política, empiezas a sacrificar, vuelvo y repito, a tu familia, los tiempos que tenías con ellos, empiezas a sacrificar muchas cosas, empiezas a sacrificar tu vida personal, porque tu vida personal ya pasa de ser personal a pública, porque hay personas que van a estar en el constante ataque, en verte resbalar para atacarte, porque lamentablemente es el indio si crece a las personas, si estás caído, no levantarte, es seguirte dando, entonces cuando haces política, te das cuenta de que inició como un sueño, pero pasa a ser un sacrificio, y eso lo entendí yo, entonces las palabras que yo le di a mi abuelita mirándole a los ojos, abuelita esto es la política, es el sacrificio, es lo que uno cree, para poder cristalizar lo que uno cree o la visión que uno tiene, sabe que tiene que pasar por una serie de sacrificios, yo creo que si es posible mejorar la calidad de vida de los hombres, orenses, de los machaleños, pero esto se hace a través de sacrificios, y estoy dispuesto, estoy dispuesto a sacrificar muchas áreas de mi vida, con tal de alcanzar un objetivo, no para un bien propio, sino para un bien común, un bien colectivo, y ahora como ingeniero civil, tú me dices lo de las bases, y creo que eso es una buena analogía, es chévere entender eso, que se faltan unas buenas bases, cuando llegas a la asamblea, ¿qué crees que puede ser lo primero? O sea, ¿cuál crees que puede ser tu base cuando llegues a la asamblea? Mira, vamos a estar en funciones para estas candidaturas, para estas elecciones, vamos a estar en funciones cerca de un año y medio, un poco menos de año y medio, muchas personas dicen, pero un año y medio no se puede hacer nada, un año y medio no se puede hacer mucho, un año y medio se puede hacer poco, yo creo que en un año y medio, si tú vas con proyectos claros, con proyectos reales, guiables, realizables, se puede hacer mucho, ahora, que si tú vas con esa convicción de llegar, de hacer las cosas mal, o de llegar a jugar Candy Crush, o de llegar a dormir, o de llegar a decir que roben, pero roben bien, o de llegar a quejarte porque el sueldo no te alcanza, obviamente que no vas a poder lograr hacer mucho, pero si tú vas con esas ganas de trabajar, y de hacer las cosas correctas, se puede hacer mucho, en un año y medio, nosotros podemos crear bases sólidas, bases sólidas en proyectos de ley, que las personas que van a tomar la aposta, en el periodo 2025, 2029, puedan cristalizar estos proyectos, porque para crear un proyecto de ley, desde cero, se necesita cerca de dos años, y un poco más, pero en este año y medio, que vamos a estar en funciones, podemos llegar, y pedirle a la asamblea, que nos presente, cuáles son esos 542 proyectos de ley, que están represados, poder identificar, cuáles son los proyectos de ley, que benefician directamente, a nuestra provincia, esos proyectos de ley urgentes, y trabajar, hacer nuestras aportaciones, primero con un trabajo en territorio, hacer las aportaciones, a estos proyectos de ley, y poderlo llevar a un primer debate, un segundo debate, y a una votación final, para que se puedan aprobar, eso es lo que podemos hacer nosotros, sí, decir que vamos a llegar, a presentar un proyecto de ley, desde cero, es difícil, porque el tiempo no va a alcanzar, pero si llegamos, e identificamos, un proyecto de ley, que esté en camino, sea por el sector productivo, el sector comercial, sea la ley productiva, del banano, que va de la mano, a nuestra provincia, Machala, la capital bananera del mundo, si trabajamos, en un proyecto, de ley, de desarrollo integral, fronterizo, porque tenemos pueblos fronterizos, Guaquilla, Arenilla, Las Lajas, en la provincia del Oro, si vamos con proyectos de ley, para hacer todas las aportaciones, y sacarlos adelante, eso va a ver con buenos ojos, la ciudadanía, la provincia del Oro, entonces, en este año y medio, que es un tiempo corto, vamos a ir, a trabajar, por proyectos de ley, específicos, vamos a pedir a secretaría, cuáles son esos proyectos de ley, identificarlos, y sacarlos adelante, que bueno, que bueno que tengas en claro, que si hay que hacer, trabajar, de forma urgente, claro, no llegar y bueno esperar, para ver cuantos días, entonces, sacar una ley, esperar y hablar, o llegar y hacer todo lo que acabas de mencionar, y también ver que puestito, te puede quedar por ahí, o a quien poner, en otra institución, sino que, hay que trabajar durísimo, y mencionabas algunos puntos, de Machal y del Oro en general, que necesitan, y claro, yo creo que todos los asambleístas provinciales, deberían enfocarse también en eso, siempre se olvidan, a veces se olvidan, llegan, y claro, están pensando en lo macro, que está bien, pero se olvidan de sus provincias, claro que sí, y lo peor es que, una vez que ganas la asamblea, siguen esas disputas, siguen las camisetas políticas, y eso es lo que hace daño, a las provincias, yo considero algo, sí, existen 15 comisiones, los asambleístas, que son 5 elegidos, por la provincia del Oro, vamos a llegar a diferentes comisiones, y está bien, pero, no podemos olvidarnos, que somos los representantes, de la provincia del Oro, hay que llegar a la asamblea, pasando el 20 de agosto, que son las elecciones, y poder llamar a una reunión, a una unidad, de los 5 asambleístas, en un año y medio, a Londra, si es que nos unimos, los 5 asambleístas, a trabajar por un proyecto, de ley, que beneficie directamente, a la provincia, nosotros podemos sacarlos adelante, yo voy a proponer la unidad, y no tengo problemas de ego, no tengo este tipo de problemas, no, vamos a la unidad, pero, yo quiero ser el líder de la unidad, no tengo problemas, y no tienes problemas, con que en la unidad, también haya de otros partidos, o sea, eso es lo que te digo, capaz que digo, a ver compañeros, a los asambleístas, electos por la provincia del Oro, unámonos para trabajar, por un proyecto que beneficie a la provincia, ahí van a existir las fricciones, no, es que, yo quiero ser el líder de esta unidad, si es que tú invitas a Carlos, tú eres el líder, no, no, yo no tengo problemas de ego, si alguien quiere ser el líder del proyecto, chévere, pero, vamos a tener que hacer rendiciones de cuentas, como asambleístas, y yo quiero que en mis rendiciones de cuentas, la gente pueda ver, que nos unimos, y que trabajamos por un proyecto de ley, porque ahora, que si yo llego a mi rendición de cuentas, a que, compañeros, este, no, es que un año y medio, yo no pude hacer mucho, este, pedí los proyectos, y no me los quisieron dar, no, la gente quiere soluciones ya, la gente quiere acciones ya, acciones reales, pero las quiere ya, porque nuestra provincia, y nuestro país, no puede esperar más, hay muchas problemáticas, como te lo mencioné al inicio, la, la inseguridad, la salud, la educación, la educación básica, la educación superior, hay muchas necesidades, nuestros jóvenes, no pueden ingresar a la universidad, y ellos necesitan acciones, ya, no mañana, ellos cuando se reunan con el asambleista, Carlos Rodríguez, no quieren escuchar a un asambleista, no pude, es que, es muy corto tiempo, es que, no, no pude entrar a una comisión, o a la comisión que entré, no me dan la oportunidad, los compañeros no quieren, no, ellos necesitan un líder, una persona que cuando vayan a conversar, estamos haciendo esto, o dime, qué más podemos hacer, me lo digan, y vamos, y aportamos, y lo hacemos, y lo llevamos a cabo, necesitamos líderes, necesitamos líderes, que vayan a la asamblea, a trabajar, no personas que vayan a buscar, es que no, el tiempo es que, necesitamos acciones, entonces, yo considero, que me he formado, como un líder, dentro de mi profesión, he aprendido mucho, he tenido la oportunidad, de formarme, y si es que, aceptado, este desafío, es porque me siento, en la capacidad, porque corrupción, también es postularse, a un cargo, del cual uno no está preparado, y no soy corrupto, y nunca, lo seré, parece como algo, difícil de lograr, pero el día de mañana, el pueblo orense, y el pueblo ecuatoriano, me va a juzgar, y aquí también, en primera cita, me van a juzgar, entonces, sí, 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 entonces, vamos a llegar, a hacer las cosas bien, he decidido, y he tomado la decisión, de participar, para la asamblea, porque me siento, en la capacidad, siento que tengo, las intenciones correctas, de llegar, y representar bien, a mis hermanos orense, perfecto, estábamos escuchando, estamos escuchando, a Carlos Rodríguez, hablar de lo primero, que va a ser, una vez que llegue, a la asamblea, de los proyectos necesarios, para el oro, para Machala, y para todos los ciudadanos, en general, porque yo creo, que si una provincia, progresan todas, porque es como una especie, de cadena, y eso es importantísimo, les recuerdo, que pueden suscribirse, y que en ese mismo momento, compartan, este programa, esta primera cita, y sobre todo, a los machaleños, un saludo, pero gigante, que los quiero, los quiero un montón, Carlos, ¿juegas algún deporte? ¿Haces algún deporte? Claro que sí, no soy muy buen, pero sí juego, fútbol y básquet, fútbol y básquet, sí, sí, ¿y equipo? ¿Cuál es tu equipo? Bueno, yo soy emelecista, de corazón, pero acepto, acepto que Barcelona, tiene una de las mayores, hinchadas, a nivel de Sudamérica, acabó esta primera cita, muchísimas gracias, pero soy emelecista, emelecista de corazón, pero no me diga lo otro, oye mira, si en el, ¿dónde fue? en el universo, sacaron el reportaje, pero que lo voy a hacer ahora mismo, porque esto no va a venir, a la onda, puedo perder los votos, de los otros compañeros, no, 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 pero en el universo, sacaron un reportaje, que la mayor hinchada, o la hinchada más fiel, es la de emelec, por el tema de la compra, de los, o sea, de los tickets, para ver los partidos, no sé qué, y los aficionados, del club de emelec, son, dice, aquí está, no era el universo, era el comercio, dice, emelec tiene la hinchada más grande, no, perdón, mejor no le doy eso, pero si hiciera, es que este, desde hace unos años, pero el nuevo, si dice que la hinchada de emelec, es una de las más fieles, y es verdad, está bien, Barcelona tiene el, 50 más uno, y yo siempre digo, que es que es muy fácil, ser de Barcelona, es muy fácil, pero, así que eres emelecista, que bien, he entrevistado a muchísimos asambleístas, emelecistas, y mira que yo tengo mi velita azul ahí, también, para que, para que el bombi, por lo menos pueda subir, yo te digo algo, algo, algo que quizás, me va a hacer perder unos votos, por ahí, pero mira, yo te digo algo, es emelecista por convicción, sí, barcelonista por tradición, te lo digo, porque es un caso, muy particular en mi familia, porque digo, es barcelonista también, por tradición, porque, cuando, cuando, cuando yo nací, fui creciendo, toda mi familia, era barcelonista, nacía alguien, crecía, y se hacía barcelonista, porque todos, todos eran barcelonistas, pero yo, ¿por qué tomé la decisión, de ser emelecista? ¿Cuándo fue que me enamoré, de Emelé? Fue cuando lo, sí, 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 pero algo que me marcó, fue cuando vi jugar a, a Viteri, el arquero, lo vi tapar, de hecho, yo en el fútbol, me gusta ser arquero, porque vi a Viteri tapar, y, wow, impresionante, en sus mejores años, en el MLE, también, este, había un jugador, que se me fue el nombre, el Kuki Juárez, ¿estoy bien? Sí, así es, el Kuki Juárez, estoy bien, ¿no? Toda la hinchada, porque aquí tenemos, un partido, un equipo de fútbol, tenemos aquí atrás, sí, 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 y, y fueron estos jugadores, que me marcaron, dije, wow, yo quiero ser de ese equipo, ¿cómo se llama ese equipo? Emelé, wow, yo quiero ser de ese equipo, y ahí fue que, que, que tuve ese amor, hasta que una vez llegaron a Machala, al Estadio 9 de Mayo, en ese entonces, y los vi jugar, y dije, no, este tiene que ser mi equipo, y me compré un disco, en ese entonces, grabadora, de, de, de las músicas del equipo, que los tengo hasta el día de hoy, ya no tengo donde escucharlo, porque no, 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 no tengo grabadora, pero, sí, sí, entonces, como te digo, chuta, esta declaración que hice, me puede hacer perder unos votos, pero, barcelonistas, les envío un fuerte abrazo, y los quiero muchísimo, los quiero mucho, mucho, Carlos Rodríguez para la asamblea, verá, aunque, aunque a veces me manden ahí, muchos insultos, pero yo los quiero muchísimo, y además, hay una cosa que no se puede sacar, de vista jamás, y no se puede olvidar, que, ni Barcelona, existe sin Emelec, ni Emelec sin Barcelona, Sí, sí, es el clásico del astillero, el clásico, o sea, y me acuerdo que había una vez, una discusión de, el clásico de Barcelona y Liga, y todo el mundo dijo, no, el clásico de Barcelona y Emelec, perdón a los liguitas, los quiero mucho, pero, pero, aquí tenemos un liguista a muerte, por ahí está, ven, mire, bueno, pero, pero Barcelona y Emelec, de verdad que sacan alegrías, no todo es fútbol, pero a veces cuando, cuando hay partidos, y como que uno se olvida, de todas las cosas, que están pasando malas, y, y cuando el equipo gana, hay muchísimo mejor, como te da esperanza, para el día siguiente, creo que, estudiar muchísimo, las alegrías que da el fútbol, creo que, que tiene mucho que ver, en la felicidad, de los ciudadanos a diario, que bueno que te guste, que te guste Emelec, y Barcelona, y no sé qué, pero, que chévere, entonces, toda la familia es barcelonista, toda, toda mi familia, es barcelonista, excepto de un primo, perdón, excepto de un primo, que de hecho, es mi padrino, y le dije que sea mi padrino, porque es Emelecista, de la primera comunión, en ese entonces, él es mi padrino, y él es Emelecista, y también fue con el que yo, compartía este, este amor, hacia este equipo, que bien, que tipo de música escuchas, bueno, a mí me gustan mucho las baladas, me gustan mucho, mucho las baladas, cantas, las cantas, no, o sea, si las canto, cuando estoy solo, o los que pueden tolerar mi voz, las canto, pero de ahí, que sea para cantar, no, pero me gustan mucho las baladas, mucho, mucho, mucho las baladas, para escuchar, me encantan las baladas, ¿el reggaetón? para bailar, ¿y si bailas bien? yo creo que sí, ¿sí? yo creo que sí, 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 habría que preguntarle, ¿me bailas bien o no bailas bien? no, aquí dicen que no, ¿cómo que no? las encuestas en estos momentos acabas de decir que no, no, para escuchar la balada y para bailar la que ponga, la que ponga, salsa, ¿eres una persona alegre? sí, yo considero que sí, 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 me gusta siempre transmitir alegría, transmitir seguridad a la gente que está rodeada, transmitir esperanza, transmitir esa buena vibra, esas ganas de vivir, de vivir la vida, ¿no? entonces sí, considero que soy una persona alegre. ¿qué es lo que te hace feliz? por ejemplo, en un día en donde estás un poco triste o algo, ¿cuáles son esos momentos que buscas para, o acciones para volver a recuperar la alegría? ¿qué haces ahí? rodearme de la gente, de la gente cercana, creo que estoy redundando aquí, pero rodearme de mi gente, de personas que están siempre conmigo, de personas que compartimos esos gustos, esos ideales, esas ganas de hacer la verdadera política, rodearme de mi gente a mí me levanta el ánimo, como esas acciones, es como verlos a ellos, y ver que están conmigo, por amor, porque creen en mí, wow, o sea, ¿cómo tú vas a estar bajoneado? cuando hay personas que creen en ti, que sin la necesidad de percibir un sueldo, están contigo ahí, que te acompañaron en una campaña, y que cuando decidiste emprender otro proyecto político, somos los primeros que Carlos, aquí estamos, ¿cómo no? yo estoy con ellos, y no, mis ánimos se levantan, si estoy bajoneado, estoy con ellos, wow, ¿qué es lo que te pone triste en tu día a día? algo que te pueda realmente bajonear, como dices, cuando hay alguna necesidad de alguna familia que no pueda yo satisfacerla, digamos como tal, porque a veces a la sede o a la oficina nuestra, llegan personas con necesidades muy fuertes, que quizás dentro de las posibilidades de uno, no puede satisfacerlas, más que aportar con un granito de arena, entonces eso también me deja bajoneado el día, saber de que wow, hay una persona que depositó su confianza, que dijo, ¿sabes qué? Vamos a la sede de Carlos, vamos a la oficina de Carlos, puede ser que encontremos la solución ahí, y llegan, y yo no puedo satisfacer toda esa necesidad, puedo satisfacer una parte de la necesidad, aunque satisfacemos una parte de la necesidad, eso me deja mal, saber que no pude servir como las personas lo esperaban, ¿y qué te causa enojo? Enojo, las injusticias, la corrupción que se vive día a día, en todos los niveles, no te hablo de la política, no, la corrupción que se vive el día a día, el que tú vas a hacer un trámite, y cuánto hay, eso wow, o sea, por favor. el otro día fuimos al CNG, creo, a sacar una, no sé qué era, un certificado de votación, algo así, y afuera estaban todos los tramitadores, y decían, jefe, jefe, venga por acá, mire, usted me ha pagado dos dólares, entonces yo le ingreso acá, y sin turno, y yo me quedé, yo dije, ¿qué pasó? ¿en qué momento volvimos también a toda esta cantidad de gente? Que si bien se está ganando su cosita, pero, ¿y sabes qué? Eso pasa en todos lados, no solamente en la función pública, yo soy ingeniero civil de profesión, y estaba haciendo un trabajo privado, para unas personas que me contrataron, y contraté a maestros albañiles, y estábamos haciendo un trabajo, y fue algo triste, imagínate que un albañil viene y me dice, ganan, perciben su sueldo, como manda la ley, pero, mira, yo creo que fue un error, o se le salió, o lo dijo mal, él me dice, ingeniero, si usted me da tanto, yo le hago bien el trabajo, o sea, en todos los espacios, y yo me quedé así como que, o sea, más que estoy en calidad de jefe, de representante, o el director técnico de la obra, que tengo que vigilar que haga las cosas bien, pero para que tú hagas las cosas bien, aparte de lo que estás ganando por tu trabajo, tengo que darte algo más, para mí eso lo vi como corrupción también, o sea, dame algo, y te hago bien el trabajo, por favor, o sea, eso, 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 cuando llamas a alguien para que te instale un llavín, o lo que se te arregle una cosa, el otro día a mi mamá también le pasó, y esto genera tanta frustración, lo llama para que pinte la pared, no sé qué, de repente, al día siguiente, tres mil quinientas grietas, le dice, oiga mío, que es una grieta, sí, ya voy, ya pasó como dos meses, pues, mi mamá sola tiene que hacer eso, porque no, no tienen como la intención de, de realmente hacer un trabajo bien, y además se le paga lo justo, se le paga lo que es, y no, o sea, hay mucha gente que no, no aprende eso. Eso me enoja bastante, la corrupción, ver que, que la corrupción está enquistada, sí, en todos los niveles de gobierno, enquistada en las personas, y lo peor que lo estamos haciendo, ya normal, lo estamos normalizando, y ahí es cuando cometemos error las personas, cuando normalizamos la corrupción, cuando tú dices, bueno, si me paga el policía, o ves una batida por allá, mira, ya en unos metros una batida, de una, busca, ¿sabes qué? No vale mucho, voy a sacar menos, o sea, lo estamos normalizando. Incluso los mismos, los mismos funcionarios, de repente, ya van con esa intención, porque eso ha vuelto, pero con locura, van con esa intención, y cuando uno le dice, pónganme la multa, o sea, se quedan como que chuta, o sea, así ya nomás, te dicen así. Y eso nos pasó ahora, que veníamos de Camino Machal a Guayaquil, el que iba conduciendo, un amigo mío, que iba conduciendo, es abogado, y nos paran, de hecho, sí se cometió una infracción, los que iban en la parte de atrás, no cargaban, uno de ellos no cargaba cinturón de seguridad, él, y, o sea, y no nos fijamos, esta persona que iba en la parte de atrás, e iba sin el cinturón de seguridad, y cuando ve el policía, se lo pone rapidito, y el vigilante le dice como, yo te vi que no tenía cinturón de seguridad, tengo que hacer la multa, y el abogado que iba conduciendo le dijo, sí, hágame la multa, múlteme, múlteme por eso, que hasta el vigilante se quedó como que, chuta, y verá, siga, siga, siga nomás, o sea, si ese comportamiento tuviéramos todas las personas, o sea, cambiaría, cambiaría las cosas. No sé por qué, claro, tienen que ponerse cinturón, pero, pero, de todas formas, claro, están esperando que uno diga, no, no me haga eso, que no sé qué, bueno, entonces, ayúdese, ayúdese usted, ayúdeme a ayudarlo, te dice, y no, o sea, porque, si es, si es doloroso, el pan es abogado, pero, pero muchas veces te paran sin, 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 a ver, no es una necesidad, no deben pararte por ciertas cosas, si te paran, están haciendo un operativo, y te dicen cosas que, perfectamente sabemos que no están dentro de la ley, al menos yo cuando voy, con alguien en el carro, pero la vengo a usted y ya no la paran, no, sí, sí, y viene y no sé qué, yo le digo, y qué, y el artículo cuál, a veces yo no sé ni qué artículo, pero eso no está, en la ley, y se quedan como, y con esa seguridad, ellos dicen, ah, ya saben, ya saben, no tienen la menor idea si está en la ley o no, pero justo le atiné a que no estaba, y dicen, ah, así, no más, así, no más, pero uno, porque tiene que estar al tanto de todas las leyes, y eso, porque ya hay funcionarios que han aprendido a que hay que robar como sea, que hay que, a ver, no robar, sino que también, han estado tan, tan falta de oportunidades, también no se les reconoce muchas veces a los funcionarios, entonces dicen, a mí no me importa el trabajo, a mí realmente lo que me importa es, lo que me importa es ganar plata, y eso sucede, y ahí es donde vienen las decepciones en las instituciones, en los políticos y todo lo demás, y por eso la madre le dice al niño, tú lo que quieres es robar, ¿me entiendes? entonces, porque eso es lo que estamos viviendo, al final es eso. Tenemos que hacer un cambio generacional, hacer un cambio, y estamos conscientes de hacer este cambio, esta transformación, no es de un día para otro, pero tenemos que iniciar, porque si no iniciamos, pasarán 10 años, y seguiremos conversando sobre lo mismo, pero si de ahora hacemos, iniciamos con ese cambio, de aquí, una sociedad, yo digo, no se la cambia en 4 años, en 5 años, en 10 años, pero se inicia, y es el momento de iniciar, si no, siempre seremos un país, en vías de desarrollo, por no decir otra palabra, pero para hacer un cambio, tenemos que hacerlo ya, porque la corrupción, ese cáncer es peor que el cáncer de mama, que la leucemia, que el cáncer de vaso y de hígado, ese es el cáncer que nos va a tener, siempre sometidos, siempre sumisos, y que no nos va a permitir desarrollar, lamentablemente, porque, claro, que podemos hablar en términos utópicos, y decir, claro, la corrupción tiene cura, pero no, mientras siga existiendo, este abandono también social, mientras no haya cultura, mientras no haya educación, mientras no haya respeto por el prójimo también, y muchísimo amor, yo creo que la corrupción es una cosa que jamás se va a acabar, porque el poder, ¿se ha visto esa película Venom? Que es ese monstruo que te sale de adentro, es una cosa así, oscura, una cosa mala, el poder se apodera de gente que no tiene, eso, que no tiene fe, que no tiene esperanza en uno mismo, en el prójimo, y ya se acabó, o sea, ya fue. Así es, mira, tú dijiste algo importantísimo, hablaste de corrupción, y hablaste de educación, también todo este tema, yo siempre hago, pongo, mira, la delincuencia es una consecuencia, nosotros tenemos que atacar las causas, que originan la corrupción, la delincuencia como tal, la inseguridad como tal, es necesario trabajar por la seguridad, es necesario terminar con los delincuentes, con la delincuencia, pero en un plan integral, nosotros también tenemos que atacar lo que genera esto, que se pueda brindar salud de calidad, que se pueda brindar educación de calidad, que se puedan generar fuentes de empleo, que se puedan generar oportunidades, de esta manera tú hablas de un proyecto integral, si atacas ya a la inseguridad que estamos viviendo, a través de reformas al COIP, a través de una fiscalización del presupuesto, que existe destinado para seguridad, tú trabajas ahora por la seguridad, para brindarle seguridad a las personas, y es correctísimo, pero para poder atacar este problema de las raíces, tú tienes que ir más allá, a lo que generan estas consecuencias, educación, salud, y generar oportunidades, que es importante, cuando hablamos de estas dos aristas, paralelamente, tú puedes presentar un plan integral, que de verdad brinde esperanza, a toda una nación. Así mismo es, ahí está Carlos Rodríguez, candidato a asambleísta, creo que todos debemos escuchar estas entrevistas, todos debemos también un poco entender, cuáles son sus propuestas, y llegar a ese conocimiento de la parte humana, de la parte política, para poder decidir bien este 20 de agosto, por favor recuérdanos, para que la gente también se le quede grabado, en la foto no vas a salir con gorra, así que también para que se quede grabado, Carlos Rodríguez, candidato a asambleísta. Así es, Carlos Rodríguez, candidato a la asamblea, representando la provincia del oro, por la alianza, claro, que se puede, de los movimientos 2, 17 y 20. Ahí está, ya lo tienen, y espero, ¿te gustó esta primera cita? Me encantó, muy bien, muy bien conocerte, y estar en este programa, que lo venía siguiendo ya un tiempo, me ha gustado mucho, la verdad, y gracias por la oportunidad, y por permitirme estar aquí, y te comprometiste, en una foto, con las personas que vinieron conmigo. No, claro, de hecho, ya tengo que terminar la entrevista, porque todas las personas, el equipo de fútbol que tengo aquí, atrás de las cámaras, estoy esperando también tomarse la foto, pero con todo el cariño del mundo, porque sé que ese cariño es muy genuino, y por eso le vuelvo a enviar un saludo, a todos los machaleños, a todas las personas de la provincia del oro, y aguanten, como dicen por ahí, aguanten, porque hay que hacer muchísimos cambios, y ojalá se vengan mejores tiempos para ustedes. Esto fue primera cita electoral, con Carlos Rodríguez, una primera cita para conocer a sus candidatos, las propuestas que tienen también a nivel político, y conocerlos también de forma humana, así que ya saben, suscríbanse, sean parte de nuestras membresías, la de primera cita, 5,99 al mes, y la de ingobernables, 9,99 al mes, y también puede compartir, puede comentar, y puede apoyarnos como usted quiera, lo importante es que nos vea, aquí en ingobernables, así que nos vemos en otra primera cita, gracias, gracias. Ahí fue, gracias un momentito, pero no terminaba, no terminaba, el abrazo, es que siempre, se corta al final, los créditos y ahí está, ah, que chévere, si le gustó, todo chévere, ya se me la jodó, después siempre pasa, siempre pasa eso, sí, sí, qué bueno, no, ya ahora si, fotos, un ratito, sal !